Bienvenidos al primer programa del 2022 de Agalio. Felices de reencontrarnos, Caro. Muy felices, Chapo. ¿Sabés por qué? Porque hace dos años que no había Rosario de Bendiciones en vivo. Entonces estamos muy contentos de reencontrarnos. Te invitamos a vivir junto a nosotros esta gran fiesta a cielo abierto. Estoy acá con mi amigo y cura, querido Marce. ¿Cómo estás, Marce? Espectacular, Caro. Y copado. Copado de estar acá. De fondo se ve ya toda la gente que va llegando. Esto es, la verdad, estamos en la gloria. ¿No sentís una pastre, me está? Y obvio, porque después de todo este tiempo que hemos vivido, donde cuesta pila vernos, rezar juntos, poder volver a hacer una cosa así, yo estoy recopado. Bueno, estoy acá con Esther Meikle. ¿Cómo colabora esta mujer en este Rosario? ¿Cómo estás, Esther? Excelente. Mirá la alegría que hay, todos esperando a la madre. Es un gozo impresionante. Yo desde que llegué sentía como una paz. Es que está acá, está acá. Ella se hace presente. Antes de llegar, ella ya está presente. Nos hace ese regalo, ¿no? Al igual, al igual. Es impresionante. Es una alegría que desborda. Antes de empezar la nota, les quiero decir que me gustan mucho sus remeras. Hay distintos colores. Hay celeste, hay verdes. Fluorteas también hacen. Y qué bueno que vinieron en barra hoy. Vinieron bastantes. Sí, no, pero van a venir más, si Dios quiere. Nada faltan todavía. Así que, si ya son muchos ahora, no me quiero imaginar los que vienen. Cuéntenme, chicas. ¿Hace cuánto que viene este Rosario? Cuatro años. Cuatro años, sí. Y el Rosario en sus vidas, ¿cómo es? Es muy, muy importante. Lo rezamos todos los días. Yo al mediodía lo rezo. Y la verdad es que desde que encontré la oración del rezo del Rosario, me da una paz muy grande. Es como que vengo todo el día, toda la mañana trabajando, estudiando y freno para rezar. Es como un momento de poder levantar el corazón, poder volver a Jesús, estar con la Virgen María que trae paz, solo eso. Como mucha alegría, mucha paz y también una gran forma de interceder por otros. Me ayuda mucho el Rosario para poder como entrar en la vida de Jesús, en los misterios que Él vivió. Y también, como decía Emma, poder interceder por otros, poder rezar. Como cada Ave María, cada pelotita, cada misterio, poder interceder por otros, nombrar a las personas de mi familia, de mis amigos, las personas que me encuentro en la calle. Y las veo muy bien acompañadas. ¿Quiénes son estos chicos? Alejo. 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 Y Clara. ¡Qué divino! Me encanta. También misioneros. Obvio, misioneros desde chiquitos. Me encanta. Hoy tienen que disfrutar, tienen que agradecer. Y la verdad que es una oportunidad preciosa para esto, para la comunidad, para celebrar. Porque la verdad que de a uno, no sé, la posibilidad que tenemos en Uruguay de este Rosario de Bendiciones, para mí que es de entrega y de agradecimiento. Eso es lo primero. Y después cada cual que colabore como pueda, que puede ser trayendo a un familiar, a un amigo, invitando. Así que, en definitiva, para mí es agradecer. Marce, contanos un poquito. ¿Sos del rezo diario de Rosario? Me encanta la oración del Rosario. Es algo que tiene mucho que ver con mi historia de conversión. Entonces, dentro de las oraciones que hay, es la que más me gusta hacer. Yo trato de hacerme un espacio todos los días, más de una vez, para rezarlo. Y ya te digo, no me cuesta porque me copa. ¿Y en qué horario más o menos? En el Rosario te puedo rezar. Uno de mañana, o dos de mañana, otro de tarde, uno de noche. Cuando... Fosta cuando pinte. Karo, ¿cómo viviste hoy al Rosario? Vine muy agradecida. ¿Sabés cómo vine, Chapo? A ver, mostrame. Así. Yo también, muy contento, muy feliz y agradecido. Y ahora, en Hagan Lido se viene el desafío Emotion. Lo importante es celebrar que tenemos a la Virgen, creer siempre en Dios, confiar en Él y estar juntos, unidos como familia. ¿Qué mensaje le puede dar a las familias que capaz que están más alejadas? Y que se animen a estar juntas y que se animen a buscar de Dios, de la Virgen, que ellos están siempre presentes en nuestras vidas. María José, ¿no es el primer Rosario que te veo? No, no, mucho ya. Será el octavo. Octavo. ¿Octavo? ¿Pero siempre de servidora? De servidora cinco, este es el quinto. Qué bueno. ¿Y cómo viniste al Rosario? Ilusionada con que se retome el acercamiento a Dios en la vía pública. Y con un emoji, ¿con cuál me podés definir cómo te sentís hoy? Ah, yo creo que este, así. Ese ahí, enamorada. Pura enamorada de Dios. Mirá, te puedo hacer así. Pero la que más me copa es esta. Ojalá lleguemos algún día a eso. Obvio, obviamente, obviamente. Me encanta. Así se vivió la edición número 11 del Gran Rosario de Bendiciones para la Familia. Felices de haber participado un año más. Espectacular ver tantos católicos reunidos en torno a María y Jesús. Recordá que si te gustó este video, dale like, compartilo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube y CMTV. Nos vemos en el próximo. ¡Hagan lío!